Estamos hablando acerca de las posibilidades o no de que Ricardo Martínez se ha extraditado a petición del gobierno panameño de los Estados Unidos de América. Doctor Carrera, una pregunta Todo depende también del interés que ponga el país y la eficiencia, no Panamá, cualquier país, depende eso mucho ¿Cierto? Correcto. Pregunto yo ¿Cómo usted califica los pasos que se han dado hasta ahora desde la óptica de aplicar eso en los Estados Unidos? ¿Han sido rápidos lentos, eficientes? Yo el primer tema que hay que hacer es que la demora ha sido justificada o explicada en que ha habido que traducir una gran cantidad de documentos del expediente ¿Eso es aceptable? Sí y el tema, mira, esto es una cuestión de estrategia, o se traduce aquí para hacer la petición o la petición se hace en español y ordenan la traducción en Estados Unidos para después usarlo en el proceso, bueno, no es lo mismo traducir en Estados Unidos que traducir en Panamá para efectos... No conviene más en Panamá Nos conviene mucho más en Panamá En ese sentido yo creo que se habló de que se habían se le había hecho la traducción de alrededor de dos mil páginas Hecha la traducción y ha portado los documentos en inglés, doctor Carrera, el ritmo que ha mantenido esto, los pasos que se han dado ¿Siente usted que son rápidos? Se recibe en relaciones exteriores y ahora el tema es que relaciones exteriores, ¿qué es lo que va a pedir? Uno, tiene la alternativa de pedir la detención provisional del señor Martinelli, en cuyo caso los documentos que tiene que presentar son mucho menores Como dije anteriormente, el tema de la detención provisional es, hay un riesgo de fuga, en estos casos, por ejemplo, personas que tienen doble ciudadanía, eso es una condición para que el gobierno de Estados Unidos acepte que hay un riesgo de fuga. Ricardo Martinelli tiene nacionalidad panameña e italiana Correcto. ¿Eso complica en algo? Por supuesto, en muchos casos eso ha sido considerado como un factor que es eminentemente de fuga, el hecho de que la persona se vaya y se justifica Una vez que esto se presenta al Departamento de Estado, el Departamento de Estado hace una decisión de si esa persona es o no es extraditable en base a los delitos que se acusan así hay causa probable Nuevamente, yo insisto en el tema de que no es que el sistema legal norteamericano va a revisar lo que Panamá ha hecho, no Aquí hay un delito y hay pruebas de que esta persona lo cometió Eso es lo que en realidad va a decidirse Luego, el Departamento de Estado lo pasa al Departamento de Justicia que es el que lo ejecuta Hay una oficina de asuntos internacionales en el Departamento de Justicia que es la que una vez que recibe la autorización del Departamento de Estado en este caso ellos lo mandan a lo tendrían que mandar al Tribunal Federal de Florida por la ubicación del señor Martinelli en Florida y en ese tribunal es en donde se ordenaría o una petición de detención provisional o se le notifica a la persona de que hay un proceso de extradición pero al final del día esto es una decisión que la petición parte de Panamá Yo personalmente siento que esto es algo que se debe haber sabido la Cancillería panameña ya solicitó la extradición anterior del general Noriega o sea no es un caso que por primera vez se va a hacer yo creo que aquí hay toda una personas especializadas en estos temas el punto No y Panamá le ha dado asilo a mucha gente a la cual le han pedido extradición Así es Digamos aquí que esto se llenó de haitianos No, no, no y de otros más también de centroamericanos de ecuatorianos expresidentes Esto está lleno de expresidentes No es un tema que en Panamá no se domine, se domina y se domina perfectamente bien El otro tema que Panamá Pero además doctor Carrera que el derecho de asilo es una institución latinoamericana Así es No es Los Estados Unidos no son no están muy de acuerdo porque ellos han pagado su precio por tuvieron que hacer una ley para los cubanos la ley de los pies mojados y todo lo otro que Así es Porque Estados Unidos no creía en el asilo político Bueno El tema es que puede haber una petición de asilo Eso no impide que haya una petición de tradición Sí Y al final del día Pero hay apuros ¿Tú crees que de Panamá por...? Yo no siento que hay apuros De verdad No lo siento No lo No persigo O sea Me está hablando usted como doctor en derecho Mira, yo te estoy hablando como abogado Yo no siento que hay un apuro en esto No hay interés Bueno, ya hay interés es una decisión política del Estado panameño Pero lento Sí En estas cosas Pero Actuar con cuidado es siempre prudente Una cosa es actuar con cuidado y otra cosa es tener la intención que de verdad se haga Pero lento, pero seguro ¿Cabe ahí? Yo no diría eso porque no es lo que no es lo que se percibe O sea, ya este este caso viene desde principios del año y yo todavía no siento por qué es claro lo que hay que hacer en Estados Unidos ¿Será que...? Tan claro como que Panamá tiene que nombrar un abogado en Estados Unidos y para para este proceso tiene que tener una representación legal ¿Por qué? Porque el fiscal de Florida en este caso va a actuar por cuenta del gobierno norteamericano Sí Nosotros tenemos que tener como país alguien que represente a Panamá en esto Ahora, doctor Carrera un señor un hombre como Ricardo Martinelli que supuestamente aquí despilfarró millones de dólares etcétera, etcétera, etcétera que además tiene un pecunio importante también tiene el recurso de contratar allá no la cantidad de abogados que tiene en Panamá porque ahí creo que es muy difícil cargar con un peso de esa naturaleza pero tener buenos abogados es lógico que los tengan en Estados Unidos ¿eso va a dilatar el proceso o no? La persona tiene derecho a tener una representación legal pero yo creo que un punto bien importante que debemos aclarar la extradición en Estados Unidos no es un proceso penal o sea no hay que darle a la persona las garantías de un proceso penal lo primero que se pierde por ejemplo es la garantía de un proceso rápido en inglés se llama speedy trial que hay que juzgar a la persona en 180 días en extradición eso no existe no hay derecho a fianza salvo por algo excepcional entonces o sea tú puedes contratar abogados pero el tema de extradición se reduce a probar que hay causa probable de un delito Ahora doctor Carrera eso que usted dice es que cuando se pide la extradición no hay que detener a la persona a menos que el país lo pida el país tiene la alternativa de pedir la detención provisional a Panamá Panamá tiene el derecho o sea de acuerdo al procedimiento y si ellos lo piden los norteamericanos están obligados están obligados a considerarlo y esto no se avisa o sea esto no es públicamente que va a haber una audiencia o el departamento de estado le va a avisar no muchísimos casos de extradición sobre todo de casos de México la persona no se le avisa ¿por qué? porque el tema es que la petición de una detención provisional está basada en el riesgo de fuga entonces una pregunta doctor Carrera ¿será que para Panamá para el actual gobierno Ricardo Martínez sería un vecino un visitante incómodo puede ser? bueno yo creo que con la cantidad digo ahí hay varias cosas que y Lando Delgado estoy hablando yo estoy seguro que es una consideración importante no es lo mismo que esté en Estados Unidos haciendo Twitter y todas estas cosas que esté en Panamá detenido enfrentando un proceso en la Corte Suprema de Justicia esta es otra complicación que este caso tiene porque para un sistema como el sistema norteamericano decir la orden de detención la dio un magistrado de la Corte ahí hay que hay que explicar muy bien ese procedimiento porque en Estados Unidos no es normal la orden de detención la emite un juez lo que pasa es que aquí hay una situación de un privilegio de una preferencia que se le dio a expresidentes y a diputados pues a diputados en general de ser juzgados en la Corte no ser juzgados en un tribunal común que fue una travesurita bueno si en el fondo y eso es algo que perjudica porque cuando uno dice que la orden la dio un magistrado de la Corte y el fiscal es otro magistrado de la Corte poner eso en inglés o sea de causa de extrañeza claro entonces a ver hay posibilidades de su óptica de que Ricardo Martinelli se ha traído a Panamá para rendir cuentas o no la posibilidad existe yo creo que el tema es la petición que Panamá haga depende de la forma que sea es una decisión política la vía está allí se puede pedir una detención provisional eso se ha hecho Panamá lo pidió en el caso del general Noriega cuando él terminó su condena Panamá pidió una detención provisional para traerlo a Panamá bueno Francia también la pidió y allá ocurrió pues lo que ya todos nosotros sabemos pero es una decisión primero política ok la política y la justicia se tienen problemas de agua y aceite totalmente vamos a la cambio conversar regresamos en breve aquí con el doctor Francisco Carrera